Estaba yo tan tranquilo cenando mientras veía algo en la computadora y de pronto... Un amigo me llamaba desde Facebook y con mucha urgencia me hizo una pregunta que yo nunca me había hecho en la vida. Me dijo, Trino, ¿de casualidad sabes cómo puedo hacer zoom en Photoshop para poder ver el tamaño real de una imagen que quiero imprimir? Y yo estaba como, no, yo confío en las medidas del programa y en mi experiencia, así que no necesito acudir a métodos tan arcaicos. Pero al final lo terminé buscando y luego de ver un par de muy malos videos y de leer un par de artículos encontré dos métodos, uno detallado y otro rápido. Y sí, te voy a mostrar el método rápido. Por cierto, quédate hasta el final porque falta la segunda parte de la historia de mi amigo. No vas a creer lo que hizo el muy desgraciado. Para comenzar, y por si no lo sabías, Photoshop tiene una opción que si la activas te muestra cómo se vería tu diseño a un tamaño real. Para poder ver esto haremos lo siguiente. Vamos a crear un nuevo documento. Damos clic al botón crear nuevo. Damos clic sobre la opción imprimir. Seleccionamos carta y damos clic al botón que dice crear. Ahora vamos a crear un cuadrado de 10 por 10 centímetros. Para ello seleccionamos la herramienta de rectángulo. Damos un clic en cualquier parte del lienzo. Se nos abrirá una pequeña ventana que nos pide dos valores, anchura y altura. En anchura vamos a escribir 10 centímetros, 10 cm. Y en altura también vamos a poner 10 cm. Damos clic al botón OK. Y listo. Se nos crea un cuadrado con medidas exactas de 10 por 10 centímetros. Lo voy a mover un poquito acá al centro y le voy a quitar el trazado porque me interesa que esté rellenado. Vamos a ocupar un color rojo para que se distingue bastante bien. Ahora sí, vamos a activar la opción de la que te hablé. Vamos a dar clic sobre el menú Vista y vamos a dar clic sobre la opción Tamaño de impresión. Entonces Photoshop va a ajustar el zoom del lienzo a un tamaño que él cree que es el correcto. Pero vamos a hacer una comprobación manual. Para ello solo vamos a necesitar una regla que tenga medidas en centímetros. Colocaremos la regla encima de nuestra pantalla y vamos a medir para comprobar si de verdad el cuadrado mide 10 por 10 centímetros de ancho. En mi caso no es así. Le hacen falta como 4 centímetros para que mide los 10 de ancho. ¿Cómo se soluciona esto? Fácil. Vamos a modificar un valor dentro de las preferencias de Photoshop para poder calibrar correctamente esta opción. Para ello nos vamos al menú Edición. Nos ubicamos sobre el submenú Preferencias y damos clic sobre la opción Unidades y reglas. El valor que vamos a modificar se encuentra aquí donde dice Resolución de pantalla. ¿Cómo podemos saber qué valor debemos colocar para que los 10 centímetros de ancho del cuadrado sean iguales a los 10 centímetros de nuestra regla? Simple. Prueba y error. Si en mi caso faltaban 4 centímetros vamos a aumentar el valor para que se haga más grande al activar la opción de tamaño de impresión. Así que vamos a colocar 90. Damos clic en OK y volvemos a activar la opción en Vista, Tamaño de impresión. Photoshop vuelve a hacer el ajuste en base al valor que acabamos de colocar y medimos. Ahora nos hizo falta un centímetro y medio. Repetimos el paso anterior pero ahora vamos a presionar la combinación de teclas Control-K para acceder directamente a las preferencias. Damos clic sobre Unidades y reglas y ahora pondremos 100. Vamos a OK. Revisamos nuevamente en Vista, Tamaño de impresión. Medimos ahora y pues ya estamos bastante cerca. Tenemos que hacer este proceso un par de veces más para encontrar el número mágico. En mi caso yo sé que mi número mágico es 103 y para el caso de mi amigo su número mágico era algo así como 93. Una vez encontremos nuestro número mágico ya habremos calibrado correctamente Photoshop para poder ver nuestros diseños en tamaño real con la opción de Tamaño de impresión. Ahora bien, ¿te podrías estar preguntando y esto tiene una utilidad ya sabes en el mundo real? La respuesta es sí. Vamos a ver dos ejemplos. Pero antes, si no te has suscrito al canal no lo dudes más. Suscríbete ahora y pídeme que te haga un video respondiendo alguna duda que tengas. En el primer ejemplo supongamos que queremos imprimir este flyer y de pronto nos surge la duda de si este párrafo de texto tendrá un buen tamaño para leerse sin ningún problema luego de imprimirlo. La solución más fácil sería pues eso, imprimirlo. Pero si no tenemos el tiempo para eso podemos verlo rápidamente con la opción de Tamaño de impresión. Y acá podemos modificar ya el tamaño del texto. Sería ir a Vista, Tamaño de impresión, elegimos el texto y aquí podemos ver que el texto es demasiado pequeño. Así que vamos a ver cuánto tiene, tiene 12. Así que le vamos a poner 15 puntos, vamos a dar Enter y listo. Ahora sí ya se lee perfecto. Ahora ya podemos imprimir sin miedo a que no se vaya a leer. Esta es una forma en la cual podemos comprobar si los textos o los elementos gráficos que hagamos imprimir tienen la medida que necesitamos. En el segundo ejemplo vamos a suponer que haremos un diseño para serigrafía. En este caso el cliente nos ha pedido explícitamente que el logo tiene que medir 8 centímetros de alto. Y por cualquier duda que podamos tener siempre es bueno hacer una comprobación activando nuevamente la opción de Vista, Tamaño de impresión. Y listo, vamos a ocupar nuestra regla y vamos a medir para salir de la desgraciada duda de si esto mide 8 centímetros de alto. Y hablando de desgraciados, ¿recuerdas que te dije que te quedaras hasta el final para contarte la segunda parte de la historia de mi amigo? Pues bien, vas a creer que yo, como buen amigo que soy, dejé a un lado mi tan preciado tiempo de descanso luego del trabajo solo para ayudarle a un amigo. Tuve que ver malísimos videos y aburridísimos videos que solo me hicieron perder el tiempo. Y no solo eso, tuve que leer extensos artículos para encontrar, no una, sino dos soluciones, o sea, dos, para que este desgraciado venga y me diga que ya había solucionado el problema haciendo zoom en la pantalla hasta encontrar el que ajustara a su página. O sea, hasta salió más inteligente que yo el desgraciado. Pero bueno, al final, ambos métodos funcionan, pero el mío es más bonito, más estructurado y cualquiera que vea este video con esa misma duda, estoy seguro que no va a perder su tiempo con los videos de las personas que te conté hace un rato. Fin de la historia. De momento, eso ha sido todo y te recuerdo que el próximo video del canal puede ser el tuyo. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y me lo dejas en la zona de comentarios, pero si lo prefieres, me lo puedes hacer saber en mis cuentas de Facebook, Instagram o Twitter. Así que nada, te recuerdo que un buen like se agradece y nos vemos en el siguiente video. Chao.